Dietas, tratamientos, libros, cursos, ¿en qué invertir para hacer mi mejor versión? ¡Hola bellezas! ¿Qué tal? Les deseo que se encuentren de maravilla. Yo soy Anet Rocha, asesora de imagen y personal shopper. Y en el video del día de hoy hablaremos de esos 7 servicios que te ayudarán a hacer tu mejor versión y que vale invertir. Pero antes, si te interesan estos temas de imagen, autoestima, belleza, no te olvides de darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos todos los viernes y suscribirte. ¡Comenzamos! Para mí, el origen de una muy buena imagen personal que impacte de forma positiva tu vida y la de las personas que te rodean, que te abra puertas, proviene del cuidado y del amor que te tienes a ti misma. La base que es muy fundamental para llegar a esos objetivos es el tema de la salud. En cuanto a lo mental, lo físico, lo espiritual, es el punto de partida. Invertir en un dermatólogo. Así es. Esta persona te va a ayudar a conocer mucho mejor el tipo de piel que tienes, si tienes algún tipo de alergias, reacciones. Y vas a conocer cuáles son los productos, los ingredientes que te favorecen y cuáles no. Y constantemente tú vas a ir teniendo los cuidados indicados para tener una piel sana. Ese órgano grandísimo que nos hace lucir de una manera saludable o todo lo contrario. En verdad que lo vale. Y entre más joven comiences a invertir en una cita con un dermatólogo, muchísimo mejor. Yo invito a todas las personas que tienen alrededor de los 20 a hacer conciencia, ya que a esa edad yo comencé a invertir en cuanto comencé a trabajar en productos para el cuidado de mi piel. Y bueno, estoy alrededor de las cuatro décadas y aquí los resultados. Vas a tener un conocimiento totalmente dirigido y personalizado al tipo de persona, de estilo de vida que tienes. Porque todos somos distintos, pero en verdad entre más pronto lo puedas adquirir, mucho mejor. Vas a ahorrar también en productos, en tiempo y vas a evitar alergias. Vas a aprender a leer las etiquetas, pero todo de forma personalizada. Invertir en un nutriólogo. Él no te va a poner una dieta. Te va a enseñar a comer de acuerdo a tu peso, estatura, metabolismo, estilo de vida de una forma personalizada. Con esto no quiero decir que hay que estar delgadísimos como vemos en las revistas. No quiero que se confunda este tema. Quiero que cuides tu salud desde adentro, porque al aprender a comer bien, vas a tener mucho más energía y vitalidad para lograr esos objetivos que tú quieres conseguir de forma personal o profesional. Muchas veces no entendemos por qué estamos cansados, irritados, tristes. La comida tiene muchísimo poder en cómo nos sentimos y lo ignoramos. Además, déjame decirte que con el tiempo, porque lleva un tiempo, es un proceso, te vas a sentir muy bien contigo misma, contigo mismo y vas a ver cómo vas a tener mayor energía y vitalidad. Yo se los recomiendo porque tuve sobrepeso en un tiempo de mi vida y sé lo que se siente. No tenía energía, no tenía energía, me sentía cansada, ni se diga de la ropa. Algún día voy a hacer un video de este tema, pero a mí me ayudó mucho el recurrir a un nutriólogo que me enseñó a comer y yo me sentía muy bien conforme iba pasando el tiempo. Cada mes veía que me veía mucho mejor, me sentía muchísimo mejor y te vas a evitar medicinas, estar visitando el doctor constantemente y en un futuro estar yendo en los hospitales porque no te cuidaste en tu juventud. Hoy es el momento ideal para cuidar tu salud. Si no estamos bien por dentro, lo de afuera no tiene ningún sentido. El cuidado de nuestros dientes habla mucho de nuestra imagen, por lo que es importante visitar al dentista con regularidad. Además de tener esa tranquilidad de que estamos sanos en cuanto a nuestra dentadura, podemos hacernos algunos arreglos estéticos, planqueamientos, enderezar dientes, recuerda que la sonrisa conecta y sonreír con confianza es algo que de verdad lo vale. Elige una actividad física que te apasione mantener el cuerpo en movimiento es importante, por lo menos se dice una hora al día y desde luego invertir en algún coach de esa actividad que tú hayas elegido, ya sea hacer pesas, correr, andar en bicicleta, porque te va a ayudar a alcanzar esos objetivos de forma personalizada y además de tener salud, vas a tener un cuerpo tonificado, tu humor va a cambiar, te vas a sentir muy vencedor porque dices estoy logrando lo que estoy queriendo conseguir y esto se refleja muchísimo en tu apariencia. Invertir en la salud mental, wow. Se me hace increíble que haya personas que en plena época que estamos viviendo crean que acudir a algún especialista en salud mental sea cuestión de locos, para nada, están en completa ignorancia. Esta persona te va a ayudar a hacerte responsable de tus emociones, a conocerte desde adentro, amarte y a gestionarlas para una manera mucho más favorable en tu vida y que comprendas por qué tienes ciertos bloqueos, ciertos patrones, que no comprendes por qué estás repitiendo el mismo tipo de novios, el mismo tipo de jefes, los amigos. Ahí vas a descubrir muchísimo de ti, de tu inconsciente y de una manera muy profesional y acompañándote desde adentro. He de decir que esto es para valientes, pero lo vale porque vas a tener un empoderamiento de tu vida desde adentro irreversible. Vas a descubrir tu verdadero yo, tu otra versión, esa parte que estaba escondida y que a veces nos da miedo conocerla, pero solamente desde ahí viene el empoderamiento real. Muchas veces acudimos con los amigos o con la familia que nos escuchen algún problema, pero por muy buena voluntad que ellos tengan, no tienen la capacidad, el conocimiento que tiene un especialista en esta área como un psicólogo, un psicoanalista, para poderte acompañar a resolver esos problemas tan personales y a veces son tan fuertes, de manera realmente ética y con lo que se requiere. Yo sí te lo recomiendo porque vas a comprar calidad de vida y te vas a encontrar con la persona extraordinaria que no conocías y que tienes en tu espejo. Otro punto muy importante a invertir es en conocimiento. Ya sea que te compres libros, que acudas a talleres, mejores alguna habilidad que tú tienes, aprendas algún idioma, viajar, el conocimiento te va a nutrir, va a ampliar tu visión, va a estimular mucho mejor tus neuronas, tu cerebro va a trabajar de otra forma, vas a llenarte de información que a ti te interesa y que te va a potencializar como profesional, como ser humano, además de ser una persona interesante por los diferentes temas de conversación que tengas. Sí que lo vale y en mi experiencia personal me atrevería a decir que esto sí sería una inversión recurrente para que constantemente estés actualizado o actualizada y seas una persona muy interesante al conocerte y desde luego al conectar contigo. Y desde luego invertir en una asesoría de imagen, ya que aprenderás a potencializar todo lo que es de tu ser de manera externa a través del vestuario, con colores, formas, texturas, muy adaptado a tu estilo de vida, a tu personalidad, a tus objetivos, además de que vas a aprender a comprar. Es un conocimiento, yo lo llamaría estético, así que considéralo. Dije que serían siete consejos, pero como muestra de mi generosidad, te quiero regalar uno más. Ayuda a otros. Practica el altruismo. Regala tu tiempo. Da consejos que puedan ayudar si te los piden. Comparte conocimiento, experiencias. Eso que puede hacer mucho mejor la vida de otros, aunque sea en algún pequeño instante. Tú no tienes idea del poder que tienen a veces nuestras palabras, nuestra compañía en otros seres humanos. Es algo transformador y te va a hacer ver la abundancia que tienes como ser humano, como persona, que va más allá de lo que es materia. Muchas veces nos estamos quejando de lo que sucede en el mundo de las injusticias, pero tú puedes ser un gran superhéroe para las personas que tienen contacto contigo y esto impacta muy fuerte de forma positiva. En lo personal, creo que es la misión que tenemos al estar en este planeta. Si te habrás dado cuenta, todos estos servicios te llevan a una sola dirección y es conocerte a ti mismo, a ti misma. Integrando lo que es el plano emocional, físico e intelectual, podrás sostener una imagen personal estable. Si lo haces con un estilo de vida, ¡guau! Vas a brillar con todo lo que haya en tu exterior, porque viene desde el ser, no del tener. Todo lo que es materia se va desgastando, pasa de moda, pero tu ser, ese es genuino y ese tú lo puedes ir elevando e ir atrayendo todo lo que deseas para ti. Cuando tú cambias, cambia todo. Y es así como liberas tu belleza interior. Y ahora platícame, ¿en cuál de estas áreas estás invirtiendo para ti? ¿Qué opinas? Platícame que me encantará leerte. Si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Además de ayudarme a mí, ayudas a otros. Nos vemos en el próximo video.